El Centro de Educación Física número 44, contamos con 8 profesores y 2 directivos y un asistente escolar función mantenimiento. Me decías que número de alumnos alcanza el centro con su actividad. Y el número de alumnos es bastante abultado ya que atendemos todas las escuelas desde San Carlos Norte, el nivel inicial y primario, las dos de San Carlos Centro, el Sarmiento y Mariano Moreno, la Escuela de San Carlos Sur con el CERN número 265, la Escuela 811 que es una escuela rural y los tres jardines, o sea, dos de San Carlos Centro, número 85 y 254 y 337 de San Carlos Sur. En total tenemos una población de 1.668 alumnos, y perdón, la Escuela Especial. Un número muy, pero muy importante. Hablamos de renovar estas actividades que, bueno, con el tema de la pandemia también se vieron afectadas directamente. ¿En qué horario están viniendo los chicos, los que asisten al centro? Los que asisten al centro de educación física son de cuarto a séptimo y en el horario desde la tarde, de las dos de la tarde hasta las cinco y media aproximadamente. ¿Cómo se realiza ese trabajo que realizan los profes comenzando cada año, cada ciclo lectivo? ¿Es un trabajo en conjunto? ¿Se trabaja en equipo? Sí, 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 por supuesto se trabaja en equipo, eso es lo que tratamos de fomentar desde la dirección del centro de educación física. Si bien están divididos por niveles, la mayoría trabaja en todos los niveles, así que de ahí la importancia del trabajo en equipo. Bien, y hablamos también de instituciones, instituciones que requieren del trabajo, de la dedicación. ¿Se viene una asamblea que también se vio postergada por cuestiones de la pandemia? ¿Cuándo se estará realizando para lo que es la renovación de autoridades? Bueno, buenas tardes y gracias por estar presente para que podamos hacer conocer un poco más el trabajo que realiza el centro de educación física. Como decías vos, bueno, estamos en fecha de renovación, esto es para todas las instituciones educativas, la renovación de lo que es la asociación cooperadora. En nuestro caso se va a llevar a cabo el martes 24 de mayo. Queríamos aprovechar que como el día siguiente es feriado nacional, entonces, bueno, como disponer de un poquito más de tiempo a la noche que se puedan acercar para la asamblea. En este caso están invitados, todos, no hace falta que sean padres de los alumnos que asisten a clases, o sea, está invitado a integrarla cualquier persona que tenga ganas de trabajar con nosotros, de sumar ideas principalmente. Y bueno, el primer llamado va a ser 20, 30 horas, y bueno, se espera normalmente 30 minutos para el segundo llamado, donde ya sí, 21 horas, se da comienzo, ¿no es cierto?, con la asamblea. Bien, hablamos de obras que se están realizando en lo que es esta institución, sabemos de la necesidad también de fondos, de colaboración. En este momento, ¿qué están realizando aquí en el edificio? Bueno, el tema de obras, la verdad que en todas las instituciones siempre es muy importante poder medianamente mantener en las mejores condiciones lo que se tiene y obviamente todo lo que se pueda seguir mejorando, bienvenido sea. En nuestro caso, la cooperadora, nosotros no contamos con una cuota de cooperadora, por el momento lo fuimos decidiendo de este modo, si bien en alguna oportunidad lo hubo, luego de la pandemia y demás atendiendo a la situación, ¿no es cierto?, que a todos nos ha tocado vivir. Bueno, hemos decidido por ahora no estar cobrando ninguna cuota de cooperadora, dado que los chicos ya tienen su aporte en la institución escolar a la que ya asisten, ¿no es cierto?, a la formación general. En nuestro caso, los ingresos son a través de FAE, proyecto del gobierno de nuestra localidad, que sin duda siempre son aportes muy importantes, que están atentos a la labor de todas las instituciones, no solamente de la nuestra, y de algunos fanys regionales que tenemos que gestionar a través de notas, pedidos, bueno, fundamentando, en este caso nosotros el año pasado enviamos fotos de las paredes internas, más que nada, que había algunas manchas de humedad, y bueno, tuvimos una respuesta favorable, nos llegó un fondo para pinturas, y con el portero función mantenimiento, que casualmente hoy cumple un año la creación de este cargo tan importante, realmente nos ha permitido poder hacer muchas obras, porque en este caso Juan, se llama nuestro portero, realmente tiene muy buena predisposición y es una persona que tiene conocimiento en varias actividades, bueno, en este caso, una de las partes que le hemos dedicado es que pintara él todo el edificio en su interior, lo cual hace que nos ahorremos, ¿no es cierto?, la mano de obra, y bueno, recibimos ese fondo que nos sirvió para pintura, y ahora estamos evaluando la posibilidad de, a través del FAE recibido en la municipalidad, pintar el edificio por fuera, porque hay algunas filtraciones que, bueno, hay que sellarlas, sobre todo también para proteger la parte interna, ¿no?, y también continuar con el paredón del playón 2, donde nosotros hoy por hoy tenemos paredón de contención y tejido en el playón 1, bueno, la idea es continuar hacia el playón 2, eso también brinda seguridad a los alumnos, más que nada, porque muchas veces las pelotas se nos cruzan a la calle, si bien se tienen todos los cuidados, no está de más poder reforzar ese aspecto, y bueno, si nos sobra algo de dinero, obviamente poder invertir en materiales deportivos, y principalmente algo que estamos necesitando son herramientas para el portero, la función mantenimiento, para, bueno, otro tipo de actividades que se puedan llevar a cabo. Siempre uno cuando participa de una institución sueña, y se sueña en grande, ¿hay algún sueño particular, algún proyecto que ustedes digan, algún día lo vamos a lograr o lo vamos a tener? Sí, creo que dijiste una palabra muy buena, todos soñamos y principalmente cuando tenemos amor por la profesión que estamos llevando adelante, es lo que dijo Caro hoy, se trabaja mucho en equipo con los profes que integran nuestro plantel docente, también hay una muy buena relación con las demás instituciones, o sea, hay proyectos interescolares, hay un muy buen diálogo y una muy buena relación entre todas las escuelas, tanto de los niveles iniciales, primarios, como de la escuela especial 2040, estamos llevando adelante proyectos interinstitucionales, ahora abarcamos un proyecto importante que es un campamento educativo para todos los séptimos grados que involucran en parte lo que era antes el viaje de estudio, pero que en este caso estaría realizado a través del trabajo entre el centro de educación física y todas las escuelas, evitando de ese modo todos esos viajes que por ahí se hacen por fuera de la institución en el cual muchas veces no todos pueden asistir, en este caso son viajes más accesibles y principalmente educativos, en este caso es en un lugar llamado Laguna La Verde, así que bueno, más adelante por ahí podemos brindar un poco más de información, se van a llevar adelante en fechas de octubre y noviembre, es una planta que pertenece también al ministerio, o sea que está todo muy bien, digamos, organizado, en nuestro caso va a ser nuestro primer año, pero bueno, tenemos información sobre el respecto, digamos, y la verdad que todas las escuelas como nosotros estamos muy entusiasmados en que salga todo muy bien y sea de acá en adelante un proyecto que se repita todos los años. Y bueno, otro de los sueños que realmente tenemos todos los que somos parte acá del CEF y los que hoy están dentro de la cooperadora es que en un futuro no muy lejano, todo lo que es el espacio físico que nosotros estamos utilizando hoy como institución, hoy por hoy pertenece a la Municipalidad de San Carlos Centro, pueda ser donado al ministerio para que de ese modo podamos acceder a otros beneficios y también de pronto lograr obtener más subsidios y demás para que, bueno, este espacio cada vez se pueda mejorar y unir con las condiciones que se van necesitando. Bien, reiteramos entonces el día y el horario de la asamblea para que la gente lo tenga presente y pueda asistir y pueda sumar su granito de arena. Bueno, es el día martes 24 de mayo a las 20.30, se hace el primer llamado y, bueno, 21 horas, ahí sí ya se hace el comienzo de la asamblea donde se hace una exposición, digamos, de balance de los movimientos que se tuvo durante el año. y, como te dije anteriormente, están todos invitados porque no se necesita ningún requisito, solamente aportar ideas y, bueno, estar acá para ayudarnos a que esto siga creciendo en beneficio de la educación de toda la población escolar de San Carlos en el sentido del aspecto público, ¿no es cierto? ¡Gracias!